¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo vlog, un vlog que no tenía pensado hacer, pero que me veo obligado a hacer. Ahora bien, que cada uno saque sus propias conclusiones, porque nunca va a llegar un acuerdo, ¿vale? O sea, visto lo visto, viendo lo que se ve en Twitter, que hay en la nueva Inquisición, ya lo sabéis, siempre lo digo, hay en la Inquisición del siglo XXI, donde hay gente muy mala y hay gente ultra buena, que todo lo hace bien, y bueno, no os tienen razón, otros nunca, unos sí, otros no. Si dices una cosa, defiendes a otros, si propones una cosa, ya que ya es de ellos, bueno, cosas varias que la gente, pues eso, que coge, se saca la nutria, empieza a reventársela y felices cada uno, ¿no? Entonces yo vengo aquí a decir lo que pienso, lo que opino, lo que vi, lo que me dijeron y lo que yo viví el sábado acerca. Lo primero, de lo que pasó fuera del campo, los palos, de lo de Toche, de la botella de cristal y de lo de Ogusu, ¿vale? Ahora, yo voy a decir, repito, lo que a mí me dijeron, lo que yo vi y lo que yo viví. Algunos dirán, no porque tú estás encubriendo, no te encubriendo a nadie, chorbos, no te encubriendo a nadie, podéis pensar lo que os salga de los cojones, sois libres, hay gente que está más enferma de la cabeza, hay gente que está menos, habrá gente que razone, habrá gente que pues yo y ahí digan, no, este es un normal, ya me cae mal, no voy a hacer caso, me la pena, voy a ver la contraria, feliz, soy yo, feliz de que seáis así y de que estéis, pues con esa obsesión. Yo encantado, no pasa nada, pero bueno, yo voy a decir lo que queda aquí, que conste en acta y que luego ya cada uno, pues como ya libre de pensar lo que salga de los huevos, pues que lo haga, ¿vale? Así que vamos a empezar lo primero por lo que pasó fuera, por lo que pasó antes del partido, los toletazos y les hostis que hubo fuera. Bueno, empezamos lo primero por lo de la botella que pegó al autobús del Oviedo, ya lo dije en el blog, que no hay ni medio normal, de hecho dije que esa botella podía haber pegado ya cualquiera que tuviese por ahí en vez del autobús. Bueno, pues hubo gente que dijo, ah, vale, pues entonces solamente está malo tirar la botella porque pueda pegar a la gente. ¿Veis? Eso es a lo que yo me refiero de la gente que está enferma de la puta cabeza, está mal tirar la botella en todos los casos, pero quiero decir que era un ejemplo de algo que podía haber sido peor, ¿vale? O sea, que pegue a un guaje en la puta cabeza y lo deje desgraciado. ¿Entiendes? Que sí, que vale, que tienes toda la razón del mundo, que el OPI, que solo lo dices porque no sé qué, porque no sé cuánto. Yo no digo nada, ya os lo digo, para mí está mal, tiene que ser castigado. Si se supiese quién fue el que lanzó la botella, pues que ponga una multa o que pague lo que tenga que pagar y punto. Para la próxima ya verás cómo no la tira, no pasa nada. Por gracias a Dios no pasa nada, no me pegó a nadie, no me desgració a nadie, solo rompió un cristal del autobús, que bueno, pues entre si lo pillen, que pague la multa, que arregle el cristal y que tomen el nombre y listo, no pasa nada. Eso es lo primero. Lo segundo, lo de las cargas policiales. En el blog ya veis, saqué lo que se podía ver decente, en plan de que no tuviese con la cámara pues mirando para el suelo y movidas así. Justo cuando llega la primera carga se ve un pelín, no se ve muy bien, porque pasaron unos guajes y los grabé a ellos, ¿vale? O sea, los grabé a ellos porque estaban saludando y diciendo resultados y a mí era lo que me interesaba, grabar a la peña, grabar el ambiente, grabar el buen rollo. Entonces, claro, tampoco me puse pendiente de, hostia, a ver quién empezó la gresca. Hay gente que dice que fue ultra boys, hay gente que dice que fue gente que no era ni ultra boys ni nada, que solo fueron a montar gresca. Que yo, o sea, yo me lo creo porque hay gente que, ya sabéis, utiliza el fútbol como escudo para ir a liala. Igual que hay gente que utiliza manifestaciones políticas, igual que hay gente que utiliza 100.000 historias para ir a liala, ¿vale? Ahora no es la primera vez que hay una manifestación, pues yo que sé, del partido de no sé dónde y de repente hay toletazos. Seguramente ahí no tengan a que ver el fútbol y haya también, pues, gente que vaya a liala, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, la mayoría de la gente me dijo que iba todo bien, que el autobús iba suave y que de repente hubo una carga policial desmedida. ¿Puede ser? ¿No puede ser? ¿Puede ser verdad? ¿Puede ser mentira? Yo no lo sé, porque no estaba allí metido, no me cayó a mí la primera hostia, ¿vale? A lo mejor si me hubiese cayó a mí la primera hostia, ya os lo decía, digo yo, mira chavales, yo estaba grabando y cayó a mí la primera hostia. O sea que básicamente, yo no hice nada malo, empezaron los policías, ¿vale? Pero como no estaba allí, no puedo poner la mano en el fuego por algo que no vi en puta primera persona. Puedo deciros lo que me dijo a mí la peña. ¿Qué fue? Pues, algunos decían que el autobús eso, que no avanzaba y que entonces que los policías empezaron a increpar a la peña. Y claro, alguno puede saltar o no puede saltar o puede dar atento para ver si puede saltar y liala. Y en el momento en que salía ya está muy claro que, o sea, en el momento en que salta y salía, ya se sabe cómo va a acabar todo. Y yo como acabó, a hostias y a liala a todos, ¿vale? O sea, el detonante, que cada uno piense lo que quiera o que cada uno ponga abajo en comentarios. Pues mira, yo estaba allí y sin darme cuenta clavaron una hostia. De hecho, gente llegóme que habían roto el móvil, que estaban grabando ahí tranquilamente, que estaban mirando para el móvil. Y cuando se dieron cuenta que clavó una hostia, un policía a uno de al lado y empujólo y cayó y rompió el móvil. ¿Yo qué queréis que os diga? A mí contaron 100.000 historias. Otros dicen que los policías estaban provocando hasta que saltaron los ultras. Otros que los ultras provocaron a los policías hasta que saltaron. Otros que ponerse delante del autobús para no dejarlo avanzar. ¿Hay 100.000 versiones? Repito, que cada uno se quede con la que más se guste. Los buenos con la de ellos, los malos con la de los buenos, lo que os salga de los cojones. Yo os digo lo que hay. Yo no estoy defendiendo ni a ultras, ni a policías, ni a nadie. Yo estoy diciendo lo que hay. Y si no os gusta, pues oye, pues yo lo que hay es que no os puedo dar más explicaciones porque lo que vi, lo que yo viví, está en el vídeo. Podéis ir a Belu y ya lo veis. Y es que ya lo veis. Vale. Segundo tema. La botella de cristal que y lancen a Toche cuando marca el gol. Perfecto, está grabado. Que se sepa King Jesse, tío, que se ponga ya la movida que tenga que poner. Y si hay que sancionar al club porque se consiguió meter una botella de cristal dentro del campo, pues se sanciona. Porque yo cuando entré al campo a mí me cachearon. Cachearonme a mí, cachearon a mi pa, cachearon a mi tío, cachearon a los mis colegas, miraron en el bolso a la mimoza. Y eso que yo estoy en la grada. Bueno, se ve desde donde estoy. Yo estoy arriba, a la derecha de los ultras, un cachinón del córner, ¿vale? Podéis ir a Belu. Y a mí cachearonme. Si gente consiguió introducir botellas de cristal y les tira, pues oye, yo que sé, que paguen ellos, pero que no se nos meta a todos en el saco. Porque, claro, la frase no, oye, hubo uno que tiró una botella. No, no, la frase ye. En el molinón se lanzaron botellas de cristal. Claro, dices tú, hostia, estás metiéndome en el saco de lo que hizo uno, pagamos justos por pecadores. Bueno, pues nada. Y es lo que hay. Repito, completamente castigable. Al club, al fulano, a quien haga falta. A mí eso, tres cojones, me importa. Porque yo sé que no fui y sé que en la mi zona no fue. Es más, si a mí me van a enmarronar por lo que hace alguien que se sienta delante o detrás mía, estate tranquilo que cuando digan, oye, ¿qué pasó? Digo, mira, fue este y fulano. Este de aquí fue el que la lió. Porque a mí no me interesa que esa gente te... A mí no me interesa que haya alguien que pueda joder ahí un partido, o que pueda liarla, o que pueda perjudicar a mi equipo. Que ye lo que yo quiero. Yo lo que quiero, ye, que el Sporting gane y que el Sporting triunfe. No quiero tener gente que diga yo, hostia, a ver si hoy me cago en Dios, habré ni la cabeza a un jugador de otro equipo, porque yo ye lo que vengo a ver. No, tío, yo lo que quiero es que gane el Sporting y punto. Ye lo único que quiero. Eso, por otra parte. Vale, que lanzaron la botella y casi pegó y atoché. Bueno, algunos dicen que por eso ya saltó el Ogusu, que fue el que tiró cortes de manga. Hay una foto, yo ahí no me invento nada. Eso sí que está ahí. Una foto del Ogusu tirando cortes de manga, ¿vale? Dicen que fue por eso, por lo de la botella. Algunos, repito. Otros dicen que fue por los cánticos racistas, ¿vale? Hasta hoy no apareció ningún cántico racista. O yo no había visto ningún cántico racista. Ahora bien, voy a poneros el audio, ¿vale? Voy a poneros la imagen con el audio para que vosotros saquéis una primera conclusión y empecéis a escuchar lo que se dice que ye el cántico racista. Sí, 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 fui un poco travieso, chicos, fui un poco travieso. Tenía que hacerlo, tenía que hacerlo. Hoy lo puse en Twitter cuando estaba la peña tachándome de nazi, de neonazi, de encubridor de nazis, de el nuevo Führer y demás. Pues dije, mira, vamos a quitar un poco de lo que viene siendo hierro al asunto y voy a hacer aquí un vídeo para que la peña tal. Y puse un tuit que, de hecho, lo reventó. De hecho, la peña entendió la broma. Bueno, entendió la broma la gente normal. Luego hay los que os digo, los que cogen la tortilla y empiezan a dar vueltes hasta que os sale una bola de fuego y te la lancen a la cara, ¿vale? Que esos son los que dan mal de la puta cabeza, ¿vale? O sea, yo a esa gente no sé qué problema tienen ahí, qué tara mental tienen. Luego dicen que el retrasado que tiene que pedir una paga, que soy yo, ¿vale? Pero yo no sé, hay gente que tiene una tara mental muy severa. Yo puse eso para que la peña, pues, tuviese, digamos, que ver el vídeo, llevar ese susto del grito y luego, bueno, pues, como pidiendo que lo retuitearan y la peña hizo, o sea, compartiólo con colegas. Hubo mucha gente que lo entendió, gente que no, repito, lo mismo. La barra de medir de Twitter y toda esta mierda, que, bueno, cada uno que saque sus conclusiones, si lo quieres, toma la risa, toma la risa. Otros dijeron que era, pues, un hijo de puta por bromear con el racismo. Bueno, lo dicho, que cada uno saque sus conclusiones, que cada uno piense lo que quiera de mí. A mí, tres cojones, me importa. Voy a poneros ahora en serio ya, de verdad, ahora no os asustéis que no os voy a poner la troleada. Voy a poneros el audio, mejor dicho, un par de vídeos que encontré en Twitter. De hecho, me los pasaron, me mencionaron 15.000 personas hoy, de cuando entra Ogusu, ¿vale? De qué hielo que se escucha. Quiero que escuchéis los dos, incluso que los pongáis para atrás y para adelante varias veces, hasta que os quede claro o que podéis vosotros, pues, no sé, percibir algo. Ya los visteis, chicos. Uno oye desde la tele, uno oye escuchando la narración, otro oye desde dentro del campo. Hay gente que dice que en el que oye desde la tele se escucha uu, 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 ¿vale? El clásico ruido, que, bueno, pues, se usa en los campos para connotaciones racistas. Cuando entra un jugador negro, pues, que empiecen a hacer eso, en plan de que es un mono, un macaco, ya sabéis, ¿no? No hace falta que os lo explique. Otros dicen que yo una bucheo, el clásico uu, en plan de fuera, fuera, cosas así, yo qué sé. Bueno, y otros dicen, incluso hay gente que lo dice, de que los aficionados o parte de los aficionados, yo eso sí que ya te digo que no porque no los escuché prácticamente en todo el partido, que dijeron Ogusu, Ogusu, Ogusu. O sea, como cantando el su apellido, ¿vale? Yo eso sí que ya, pues, no lo sé, ni me interesa saberlo porque ya te digo, yo voy a decir lo que yo vi en la mi zona y lo que yo vi, pues, de los ultras que tenía ahí abajo. La movida, ya dicen que, bueno, que hubo insultos, que hubo cánticos. Entonces, repito, si hubo eso, si lo hubo, si ya que lo hubo, que se cojan cámaras, que se pillen cares, y que se pongan multes, que se pongan sanciones, y que se haga lo que tenga que hacer. Pero, también te digo, así como el árbitro recogió en el acta lo de la botella de cristal, que coja y diga, oye, que os escuchéis cánticos racistas, porque me extraña mucho que no lo escuche ni el linier, ni lo escuche el árbitro, ni el otro linier, ni el cuarto árbitro, ni el delegado, y que nadie diga nada al árbitro. En teoría, cuando lo de Iñaki Williams, que sí que fue verdad, fueron media docena, 10, 12, los que sean, los que fueran, Iñaki Williams no tiró peinetes a nadie. Iñaki Williams, si lo dijo al árbitro, el árbitro pilló, pim, 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 y venga, listo, ya está, preparado ahí. Ahí lo tenéis, racistas en el molinón. Y luego, ¿qué pasa? Lo mismo, pagamos justos por pecadores. En mi grada, ya te digo yo, que nadie hizo un puto ruido de mono. ¿Que se cagaron en la puta madre de todos los jugadores 20.000 veces? Sí. ¿Que se cagaron en la puta madre del entrenador? También. Que se cagaron en la puta madre de todos, de todo el mundo, y que hubo insultos a romper también, pero insultos de mono, mono y mierdas de estes. No hubo ninguno, tío. No hubo ninguno. Y si los hubo, repito, que cojan a los que los hicieron y que se los crujan, ya está. Pero ahora vienen justificando la peineta por el hecho de que, en teoría, y cantaron... Es que yo no lo entiendo. Está mal la peineta, sí. Está mal los cánticos racistas. También, si es que los hubo, que se sancione, si es que no los hubo, pues, oye, pues no los hubo. Y si hubo más o hubo menos, pues yo que sé, faltosos hilos en todos los sitios, subnormales hilos en todos los sitios. A mí lo que me toca la polla es que lleguéis y pongáis en plan tolsaku, ahí, venga, tolsaku para allá, venga. Que lo hacen 10, venga, 25.000 que había del Sporting en el campo, a mamar ahí, a tragar ahí, ¿eh? Bueno, pues no sé. Yo lo que os digo de la vara de medir. Entonces, lo que os vengo a comentar... Lo de fuera, ya lo que hay. Yo no sé deciros más. Yo puedo deciros lo que me dijo la gente y lo que yo vi. Lo de la botella contra el autobús de Oviedo, perfectamente castigable. No hay más que decir, simplemente que se identifica el fulano y listo. Lo de la botella dentro del campo, lo mismo. Si tienen que meter una multa al equipo, si tienen que castigar a alguien que lo haya hecho, listo. Se tiró una botella, ¿eh? No se tiraron... Que yo sepa, se tiró una botella. Porque se ve perfectamente. No sé si se tirarían más o no. Pero en caso de tal, no se lanzaron, o sea, 70.000 botellas o 20.000 botellas o 25.000 que eran los sujetos del Sporting allí, ¿vale? Lo mismo, que se identifique y tal. Y lo de los cánticos racistas, si es que los subo, lo mismo. Pero lo que no puede hacer la peña, que es, oye, donde a mí por lo menos, yo lo que yo veo, lo que a mí me dicen por Twitter, que ya empezara a tachar de neonazis a la peña, cuando hubo un fulano en la grada del Oviedo, que estaba allí, pues que sí que ya es verdad que lo echaron. Y ole, si lo echaron porque estaba allí liándola, perfecto. Pero, no sé, tío, barre tu puta casa antes de empezar a echar mierda a la otra, ¿sabes? Quiero decirte... Lo mismo que lo hay en un sitio, hay lo en el otro. Que hay gente que utiliza el fútbol de excusa para liala. Toda la puta vida lo hubo y toda la puta vida lo habrá. Que hay gente más radical o menos radical. Lo mismo. Que hay gente que puede estar enfadada en un momento y decir una subnormalidad y luego arrepentirse toda la puta vida lo habrá dicho. Pues yo creo que todo el mundo lo hicimos. Todo el mundo hizo alguna gilipollez y luego dijo, me cago en Dios, porque estaba caliente, porque... lo que fuera, ¿sabes? Pero bueno, si tienes que pagar por ello, pues pagues. Y ya está, aprendese. Esto aprendese así, de la vida aprendese. Pues a base de hostias y punto. Y si tienes que pagar por algo que hiciste, se paga. Ahora también os digo que la columpiada de mucha gente, de muchísima gente en Twitter y en redes sociales, Yé, impresionante, pues poco más os puedo decir. Yé, sublime. O sea, la gente se iba a la pinza, que flipes. Empiecen a tachar a mí, tío. Yo, en serio, tomo menos risa, porque no hay manera de tomarla. Neo-Nazi. Ultra Boy encubierto. Que el Mi Canal, que el Mi Canal, que el Mi Canal, que lo manejen los Ultra Boys, que me dicen lo que tengo que decir. Eso me lo dijeron a mí. Captures de peña que ni me menciona, porque yo no sé ni por qué no me mencionan. Porque ya que me están estallando, por lo menos podéis mencionarme. Y a lo mejor, si pasáis el filtro de calidad ese que te impuesto tu Twitter, a lo mejor os leo. Y a lo mejor, bueno, digo, ah, pues mira qué gracia. Se hubo de ahí un me gusta. Y hubo uno que me hizo hasta un dibujo del Ku Klux Klan, que me metió en un capirutu de estos con la cruz que más, y del lado el Ogusu. O sea, que la peña... Yo no sé si va la pinza que flipes. Yo no soy nazi, ni mucho menos, tío. Así que como... No sé, tío. No se entiendo, tío. Ni la cámara me respeta ya, chavales, así que voy a dejar por aquí el vídeo. Tiene una movida que corta cada X minutos y ya me estoy pasando. Quería hacer un vlog corto y al final empiezo a hablar, a hablar, a hablar, y se me va la pinza. En resumen, ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos, ni se puede generalizar a todo el mundo, ni se puede acusar gratuitamente, ni se puede andar faltando ya la peña. Ahí, sin más, sin sentido, en plan de nazi, neonazi, hijo de puta. Bueno, hijo de puta hay lo más light que te llamen hoy en día por Twitter, pero bueno, ya lo que hay. Mientras que la gente tenga ahí lo que me siento les cuentes, fake troll y todo esto, que a mí mencióneme, ni me etiqueten, ni nada. Bueno, además, mira, si pasan el filtro de calidad, lo he dicho, a veces los leo. Así que nada, tíos, yo repito, ya era mi opinión, ya era lo que yo viví, ya era lo que yo vi, y el que la líe, que la pague, el que no la líe, pues que no tenga que pagarla, evidentemente. Y lo he dicho, lo que tenga que ser sancionable, que se sancione, lo que se pueda sancionar, o lo que sea, pues, para adelante con todo, y que no pueden pagar justos por pecadores, porque yo creo que, al menos, la inmensa mayoría, lo único que queríamos era ir al fútbol, pasarlo bien, disfrutar el derby, y que no hubiese movides. Pero bueno, ye lo que hay. La movida también, ye, que en cuanto te expones en las redes sociales, como y el Mikasu, y esto digo desde el corazón, sabes que te va a venir toda la borregada, hagas lo que hagas, digas lo que digas, la tortilla va a dar la vuelta para un lado o para otro, hasta que te busquen las cosquillas. Yo, pues, antes saltaba mucho más, la verdad que antes era más impulsivo, podía contestar a la peña, cagame la puta madre de uno, de dos o de doscientos, pero ya paso, ¿sabes? Porque, gracias a Dios, hay el filtro de calidad, como ya digo, y eso, ye, mano de santu. Pasen de vez en cuando alguno, que veo, Lurriome, alucino, flipo, y nada más. Dicho esto, hasta aquí el tema del derbi, a mí ya no me vais a ver ni hablar más por Twitter de ello, ni hacer más vídeos hablando del derbi, ni mucho menos, hice este por obligación, porque creo que la peña, a lo mejor viendo esto, entra un poco en conciencia, y empieza a, no sé, da ahí una vueltina de tuerca a las cosas, ¿vale?, antes de abrir y es baballar, y nada, chicos, pues lo dicho, abajo os leeré, abajo podéis opinar, podéis vosotros comentar y hacer lo que queráis, y ye lo que hay, y ye lo que hay, ¿vale? No sé qué más deciros, no sé qué más deciros, porque, no sé qué más deciros, a muchos os la pelará, si llegaste hasta aquí, dejadme un comentario, y pon tu, a mí no me la pela, solo si llegaste hasta aquí, ¿vale?, si llegaste hasta aquí, bueno, a mí no me la pela, ¿vale?, y luego ya pones lo que quieras, venga, un brazo, crack de crux, puja Sporting, y ahora, a Paul Newman, hermano, que ya lo que nos tiene que estar ocupando ahora, toda la mentalidad. ¡Gracias!